hey parceros bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal hoy les voy a hablar de dos modalidades del ciclo montañismo o mtv en las que el ring 26 sigue siendo el absoluto rey y no creo que lo vayan a reemplazar por lo pronto y esas son el dirjong y el foro cross hay mucha gente que no las conoce muchos que las confunden pero aquí les vamos a dar una explicación muy breve para que sepan bien en qué consiste cada cosa y lo mejor de este vídeo para que se vayan bien contentos después de verlo es que vamos a hacer un bike check de todo este bomboncito que tengo aquí atrás antes de empezar con el vídeo les voy a aclarar algo súper importante y es que mtv mountain biking y ciclo montañismo son lo mismo hay gente que cree que mtv y ciclo montañismo o mtv y otras cosas son cosas diferentes el mtv no es una modalidad es ciclo montañismo en general para que se lo aprendan ahora sí comencemos dirjo la forma fácil de entender esta modalidad del mtv es que es una en el que el único objetivo es hacer trucos es saltar y hacer trucos como se identifica fácilmente los saltos los saltos que ellos usan son muy particulares y a la gran mayoría de personas me incluyo entre ellas le asustan a uno mucho a la vista porque la salida la rampa de salida el bote o como ustedes lo conozcan es muy inclinado por lo general son altos por lo general hay unos más chiquitos para aprender el tiempo en el aire que permiten esos saltos son mucho mayor a un salto normal justamente para que no pueda hacer los trucos y las caídas cierto los recibidores o como ustedes los llamen también suelen ser inclinados y grandes por lo general así que forma fácil de entenderlo si están en una pista y ven uno de ellos o si hay sitios especiales para dir la salida es una cosa así literalmente es prácticamente una pared hay un hueco en la mitad aunque también hay saltos que no tienen hueco que se llaman tables y la caída también es muy inclinada así que se ve algo así y por lo general significa peligro porque eso es complicado cogerle el tiro pero después es la modalidad más sabrosa que existe yo diría que lo practico pero la verdad soy bien ronchito me tiro unos muy chiquiticos y yo no me hace trucos de nada pero es perfecta para aprender a coger fluidez sobre la bicicleta soltarse un poquito no verse tan tieso y también aprender a disfrutar de todo un poco el 4x 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 o 4x es una modalidad que es elijo perfecto pero elijo bien hechecito entre el downhill y el bicicross así que para entenderlo fácil es una pista de descenso en montaña pero con saltos tipo bicicross con curvas largas que se conoce como peraltes y lo más importante es que está pensada para que haya cuatro personas corriendo a la vez así que es como un bicicross en la montaña pero de cuatro personas ya si se quieren meter más es cosa de ustedes pero está pensado para cuatro adicionalmente aquí en países como colombia y en otros donde no hay casi pistas de for cross se practica mucho que básicamente se le llama for cross a toda carrera de bicicross en pistas de bicicross que se hagan bicicletas como esta y ya creo que esa es una forma fácil de entenderlo ahora pasamos a la parte que más me gusta de todo este vídeo y es que vamos a hacer un bike check les voy a mostrar en detalle desde el principio hasta el final cada uno de los componentes que integran este bomboncito que tengo aquí atrás les voy a explicar por qué los encontrarían en una bici de dirt o de for cross y pues nos vamos a dar el lujo de ver esta belleza antes de mostrarles todo les voy a explicar algo muy simple en general esta bici sirve perfectamente para ambas modalidades la única cosa que lo cambia y ya se los voy a explicar mejor es que la mía tiene cambios y hay otras que no los tienen que son de un cambio pero de ahí para allá misma cosa vamos a empezar por lo más evidente y es el marco por lo general tanto para 10 como para for cross son rígidos que eso quiere decir sin suspensión trasera hay unos pocos que tienen suspensión atrás que también se utilizan para esto pero eso se llaman bicis de slope style les voy a dejar el nombre por acá por si lo quieren chismosear pero vamos con esto así que como es fácil identificar el marco suele ser pequeño para que sea fácil utilizarlo para truquear el tubo superior tiene una inclinación si ustedes se dan cuenta es bien inclinado hacia abajo para que justamente sea cómodo para hacer los trucos y de ahí para allá pues todos son muy similares pero tenemos esta belleza para que lo vean aunque parece que es un nukeproof que me encantaría que lo fuera esta es una bicicleta gw que nació con problemas de identidad él siempre se sintió un nukeproof encerrado en un cuerpo de una gw y pues un amigo le hizo la cirugía de cambio de color y quedó bellísima se los voy a dejar acá por si lo quieren chismosear también los siguientes son las ruedas como les dije al principio del vídeo para dirjun y para por cross el ring 26 sigue siendo el rey y pues la prueba de eso es que en los eventos más grandes a nivel mundial como el redbull joyride o el caman works se ven por las bicicletas que son ring 26 así que ahí les tiro el dato el 26 aún no muere del todo en mi bici en este un buen sitio que tenemos acá tengo unos a los spank que son los spank spike 26 normalitos bien livianos tienden a ser bastante resistentes que es lo más importante en estas modalidades que aguanten el uso y el abuso y está puesto con unas manzanas cuset que son unas xm 470 que pues suenan bien macacito ese sonido es una belleza las manzanas son relativamente económicos y son bastante buenas esta parte de acá que son los grupos y grupo de cambios es lo que les dije que principalmente diferencia unas bicicletas de las otras yo planeo volver estas de un solo piñón o sea single speed un solo piñón aquí atrás pero por ahora pues tiene cambios y no nos es ram x de siete velocidades y pues aquí vamos por las llantas las llantas son algo muy importante en esta modalidad también y es que si las aprecian bien se utilizan de tache bajo o lo que se conoce como llantas de calle y es que la idea es que acá el agarre no es algo tan importante ya que no es en tierra suelta ni nada sino la importancia es que ruede así que para eso se utilizan este tipo de llantas lo siguiente es la suspensión en este tipo de bicicletas es muy común encontrar que las suspensiones sean de bajo recorrido esta que vemos aquí es una fox 32 100 mil 110 milímetros de recorrido ya originalmente venía más larga pero pues internamente me hicieron el favor de que quedara de menor recorrido porque uno no necesita más y lo más normal es que las suspensiones sean súper duras porque es que van a absorber impactos fuertes entre un salto y el otro y no tienen que hacer nada más así que la idea es que no te quiten velocidad suspendiendo demás sino que aporten a ir más rápido para que saltar sea más fácil y que cuando tenga que trabajar la suspensión trabaje bien así que una sola suspensión en la parte delante de la bicicleta muy poco recorrido incluso hay gente que utiliza tenedores rígidos y si las utilizan como yo que es una suspensión de ahí que sea dura para que trabaje como tiene que trabajar los frenos para dirte lo más común es utilizar como yo en este caso un solo freno para for cross también se encuentran bicicletas que utilizan los dos les cuento rápidamente en ocho años que llevo sobre la bicicleta tanto montando como trabajando con ella he pasado por muchas marcas de frenos avid heys espectro o shimano sram fórmula magura y creo que me faltan algunas hace tres años vivo probando estos enamorado totalmente de ellos y adicionalmente son los que distribuimos así que pues qué suerte no los vendo y me encantan estos son unos trp gspec bh esta referencia puntualmente ya no se consigue pero han salido otros que lo reemplazan y que son incluso mejores son de cuatro pistones que es el máximo poder de frenado que no podía esperar y están con un disco 160 milímetros el disco explotante para ayudar a que refrigiere un poquito más y que se caliente menos aunque eso se sobre entiende y le pondría un disco más grande si pudiera solo que es que pues el marco no me lo permite pero un disco más grande y un muy buen freno queda uno listo para lo que sea y con esto frenamos un cañón para la tija y el sillín en esta modalidad realmente no son tan importantes porque casi no se utilizan uno casi no está sentado y lo único importante es que tiene que ser una tija cortica o ustedes la cortan para que no ocupe prácticamente nada de espacio y una sillita que en lo posible también sea una silla chiquita yo tengo una spank spike 160 porque me parece súper bonita pero si uno pudiera utilizar sillas más pequeñas pues es lo mejor especialmente si quiere hacer trucos difíciles pero pues la verdad no afectan mucho pueden poner lo que quieran mientras se sientan cómodos la idea es que siempre esté bien bajito para que si van a hacer trucos sea más fácil bueno vamos con el frente de la bicicleta vamos a hablar de timón codo y grips así que el timón aquí se cambia bastante dependiendo si es dirt o for cross en el dirt como les he dicho varias veces la idea es truquear hacer truquitos un timón más corto ayuda a hacer muchísimos trucos en el que voltean el manubrio que se llama barspin y cualquier otro que involucre eso para for cross ya que son los descensos o la pista y se necesita mucha comodidad incluso es como por postura también se utilizan timones más largos yo como practico ambas cosas y para ninguna soy muy bueno y sólo quiero ir muy cómodo entonces pues tengo un timón largo este es un spank spike la referencia es vibro core que viene relleno de una espumita que pues ayuda a disminuir las vibraciones y es bastante útil cuando se tienen brazos de mentira como los míos y es de 800 de largo con un raíz o altura 50 es supremamente alto porque este marco es pequeño yo soy bastante alto yo mido 184 y pues me ayuda a tener una mejor postura y comodidad el codo el codo para ambas modalidades es lo mismo también le conocen como potencia espirro si no estoy mal y hay otros nombres pero lo vamos a llamar con lo más importante y lo más común es que sea cortica bien bonita como ésta pero lo más importante es que sea muy resistente porque toda la vida de la bicicleta depende del codo y del timón son partes que van a sufrir muchísimo así que lo último que uno quiere es caer de un salto que se rompa el timón o que se rompa el codo así que esta zona es muy importante no sólo para estar confiado montando sino para tener una muy buena comodidad y postura sobre la bicicleta así que importante yo tengo en mi bici uno que es muy bonita que es una new proof horizon es de 31.8 que es la medida estándar del timón y 35 de largo que es prácticamente lo más corto que hay los grips mangos o puños pueden ser exactamente cualquiera los que ustedes les gusten hay gente que utiliza grips que son bien largos que son en caso de que hagan trucos para que puedan volver a coger el manubrio con mayor facilidad o personas como yo que utilizamos los grips que se utilizan en cualquier bicicleta estos son unos de compuesto blando son pensados para que se agarren fácilmente a la mano tengan o no tengan uno guantes tienen los taponcitos en aluminio que son para pues en caso de que uno se caiga que no se dañen con facilidad y pues son unos new proof pero pues de ahí para allá cualquier grip hace lo mismo para las bielas sucede exactamente lo mismo que con los grips y con el codo puede ser el que ustedes quieran y especialmente para el que aún no le alcance pero lo más importante es que sea muy resistente porque es una parte que en algunos muy pocos casos pero pues sufre mucho y también se puede partir yo tengo unas es ram x 0 en carbono no es la opción ideal porque el carbono en bielas es algo de amores y odios hay gente que le encantan hay gente que no tanto ellos porque las tenía desde hace como tres bicicletas entonces los utilizo pero pues lo más común son de cromolio que son muy resistentes o unas comunes de aluminio las de carbono la verdad casi no se usan para esto pero pues son bien bonitas y son bien livianas así que lo que quieran para terminar nos vamos con una de las partes más importantes y son los pedales en esto sí sí o sí tienen que ser pedales planos o flats porque es que en chocles no se pueden hacer trucos o más bien no se debería en dir hay muchos momentos en que uno debe abortar el salto qué quiere decir eso vas a mitad de salto estás en la mitad del aire y uno se da cuenta que algo va mal uno se va a ir de frente lo que se llama apuntarse o simplemente no va a alcanzar la velocidad o uno va incómodo o miles de cosas que pueden pasar y que es lo que toca hacer soltar la bicicleta hay que soltarla para un lado y uno salir para el otro y si uno va pegado a los pedales o sea en clips o en chocles pues eso es una caída que no se puede evitar mientras que con los planos se puede fácilmente yo personalmente utilizo dos marcas y en este momento tengo los one up que son aluminio son muy delgaditos tienen unos pines delgados y el agarre es absurdamente bueno también utilizo unos núcleo que son un poco más gruesos ambos ambos los distribuyo ambos me gusta por eso me gusta probarlos e intercalar los de vez en cuando pero aparte de estas dos marcas hay muchas marcas de pedales buenas está date y ht-crank brothers o sea marcas de pedales finas es lo que hay para elegir así que compren lo que ustedes quieran para lo que les alcance pero lo más importante que sea bueno aparte les dejo el dato rápido sean pedales en aluminio o sean pedales en compuesto que les voy a dejar el vídeo de los pedales por acá para que le echen un ojo el agarre no cambia mucho lo que sí cambia es la resistencia siempre que tengan los de aluminio son prácticamente indestructibles bueno muchachos yo creo que con esto llegamos al final de este vídeo espero que les guste mucho este es un formato diferente a lo que hacemos normalmente comentenme que les parece si les gustó o si no les gustó que podríamos mejorar mejor dicho absolutamente todo me lo dejan aquí abajo en los comentarios si les gustó pues dejen su like que eso nos ayuda muchísimo tanto a nosotros para saber que les gusta lo que hacemos y para que el canal crece y nos vea más gente si no les gustó también lo pueden expresar y también lo puede dejar en los comentarios que todo eso nos sirve y cualquier crítica nos ayuda a mejorar y pues este es nuestro vídeo de hoy es la semana yo creo que nos estamos viendo próximamente y muchas gracias por estar acá con nosotros un saludo